Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hermanitos de este canal? Bienvenidos una vez más aquí a Rafael Tarot Sevilla. Espero que todo te vaya muy bien y si no te va muy bien, espero que te vaya bien, por lo menos bien. Bueno, pues vamos a poder hacer una canalización para poder preguntarle siempre a los seres de la luz cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona hacia ti. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que no quiere hacer? Bueno, pues para eso vamos a utilizar esta maravillosa baraja de tarot que tenéis aquí para poder consultar con los seres de la luz, como te estaba comentando. Si alguien, por ejemplo, quiere saber cómo es esta baraja o dónde la puede conseguir o dónde puede conseguir esa maravillosa lámpara de los deseos o dónde puede conseguir aquella maravillosa pirámide, justo aquí debajo tenéis el enlace de la tienda mágica de Rafael Tarot Sevilla y ahí podrás encontrar muchos productos que seguramente te van a ayudar para poder meditar o para poder trabajar con el tarot y para poder averiguarte tú mismo o tú misma, tu propio futuro. Bueno, vamos a poder ir barajando. Vamos a... Sí, cinco preguntitas, no, cinco cartas por cada opción. Cinco cartas. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona contigo? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona contigo? Bueno, hemos hecho cinco cartitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Dejamos por aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí tratar bien las cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y dejamos esto a un ladito por aquí. Vamos a cuadrarlo bien para que no haya ningún problema. Y fíjate, esta sería la primera opción. Pétalos de color verde, la segunda pétalos de color rosa y la tercera pétalos de color celeste. Te dejo unos segundos para que puedas conectar con una o más de una opción. No hay ningún problema. Ya. Bueno, vamos con la primera opción. Dejamos estas dos por aquí. Las apartamos un poquito a ver qué es lo que te dicen. La primera opción, pétalos de color verde. ¿Cuáles son las intenciones, las verdaderas intenciones de esa persona hacia ti? Vamos a poder verlo por aquí. Os tengo que decir que este tarot es muy, muy especial. Lo vais a poder comprobar. Tienen unas imágenes maravillosas. Bueno, buenas noticias en principio. ¿Por qué? Porque en una tirada donde de cinco cartas, tres arcanos mayores nos hablan de que hay mucha fuerza moviéndose en este asunto. Mucha fuerza moviéndose en este asunto para tu felicidad. Es una persona, como bien nos indica, cartas del pasado, cartas del presente, cartas del futuro. La tenemos por aquí. Esta es. Sus intenciones al día de hoy. El loco, ahora vemos, el loco no sabe muy bien qué hacer contigo. Ahora vamos a poder explicarlo de la mejor manera posible. La primera carta del pasado nos habla de la suma sacerdotisa. Fijaros qué carta tan bella, ¿verdad? Una imagen muy diferente a, por ejemplo, a la que estamos acostumbrados con el tarot raíder. Bueno, es una persona con buenas intenciones. Lo que ocurre es que es una persona que anteriormente no lo ha pasado bien en el amor. Y tiene la sensación de que si no elige el camino correcto en el mejor momento con la persona indicada en el lugar idóneo, va a poder ser feliz en la vida. Es lo que se pregunta esta persona, que como nos habla también muy bien la suma sacerdotisa, tú eres una persona muy intuitiva. Eres una mujer o un hombre, exactamente igual, bastante, eres una persona muy intuitiva. Una persona que necesitas paciencia también para poder decir qué hacer en este asunto amoroso en el cual llevas un poquito de tiempo estancado o estancada. De todas maneras, esta es una de las mejores combinaciones que siempre nos va a hablar el tarot. La suma sacerdotisa y el mago. O tú eres, si eres chica, o la suma sacerdotisa y si eres chico, eres hombre, el mago. Así que nos indican una grandísima conexión entre vosotros dos. Dos personas que llevaban mucho tiempo buscándose, pero dos personas que tenían un ideal. Tú imaginabas posiblemente cómo podía ser la persona que te pudiera ser feliz en tu vida, la estatura, el color de los ojos, el color del cabello, cómo se expresa, cómo es la intimidad. Seguramente esos eran tus deseos. No significa que debido a tu intuición, repito, que eres una persona con una intuición muy elevada, pero esos eran tus deseos. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha puesto esta persona por delante tuya y algunas cosas no cuadran, no encajan. A esta persona le ocurre exactamente lo mismo contigo. Es una persona, como bien nos indica esta maravillosa carta del mago, que ha podido tener... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo poder decirlo de la mejor manera posible? Ha podido tener diferentes vidas en esta vida. Ha podido tener diferentes caminos porque no se le han dado nunca mal el hecho de poder conquistar a otra persona. Es más, nos indican que es una persona con bastante carácter, una persona con muy buena vibra y una persona que atrae. Siempre atrae a las personas y en muchos casos siempre atrae los problemas. En este caso siempre atrae los problemas en el amor. Tú no quieres volver a equivocarte en el amor. No quieres volver a perder el tiempo con una persona que no quiere priorizar su vida contigo. No quiere que tú seas la persona más importante para él o para ella. Ya te ha pasado anteriormente obsesionarte y venga a luchar y venga a luchar por personas que finalmente no pensaban que tú eras de gran importancia. Y esta persona, importante para ti, ha cometido errores diferentes. Casi siempre el mismo error. Y es apostar por la persona que nunca le iba a poder hacer feliz. Ahora os ha puesto el destino por delante. Habéis conseguido encontrar vuestro equilibrio. Pero precisamente el loco nos habla de esas decisiones equivocadas porque vemos aquí en el cosmos como de vez en cuando hay monstruos, hay dificultades y hay situaciones que nos pueden complicar y hay personas que nos pueden complicar la vida. Tú tienes una serie de problemas con tu vida amorosa. No quieres volver a equivocarte y no quieres volver a sufrir en el amor. Esta persona que se ha equivocado también en el amor anteriormente, como veníamos diciendo. Pero aquí en ese caso el loco apuesta que este hombre o esta mujer a día de hoy va a hacerse el loco. Lo va a arriesgar todo para tener una muy buena, una buena o una relación normalita contigo. Según él o esta mujer, este hombre o esta mujer va a apostarlo todo. Igual que juega en el casino a la ruleta, pues exactamente igual. Sí que es verdad que os habéis equivocado los dos. Y sí que es verdad que los dos de forma individual en vuestra vida amorosa anteriormente habéis tenido muchas dificultades. Pero como es tanta la química que tenéis actualmente, esta persona va a apostar por ti. Va a apostar por tener una muy buena relación y espera que el universo, que así es, os guíe y espera que el universo, que así es, os traiga cosas muy buenas en las relaciones. Pero, como ya nos avisa el loco en esta cartita, tenéis que tener en cuenta porque efectivamente, por tu parte o por la parte de tu persona especial, hay monstruos. Hay personas que no quieren que estéis juntos y que no quieren que estéis juntos y que seáis felices. Las dos cosas. Bueno, el futuro a corto plazo, como nos indica el 10 de copas, nos trae felicidad. Muchísima felicidad por la decisión tomada. Mucha felicidad porque habéis encontrado, tanto tú como tu persona especial, el camino adecuado con la persona adecuada. Y no solamente vemos aquí felicidad a nivel amoroso, porque esta relación está destinada a ser muy larga en el tiempo y a ser muy dichosa, a tener mucha, mucha, mucha felicidad. Fijaros qué carta tan hermosa, tan bella, este 10 de copas. No solamente tú vas a poder ser feliz con esa persona, sino que tú vas a sacar lo mejor de la personalidad de esa persona y esta persona, como va a apostar por estar contigo, va a ser muy feliz contigo, te va a ser muy feliz a ti. Y es exactamente igual. Esto es lo que ocurre cuando dos almas gemelas se encuentran, van uniendo sus lazos, van fortaleciendo sus lazos y van sacando lo mejor del uno del otro. Si tú creías que eras una persona intuitiva, como ya hemos visto que sí, con la unión junto a tu alma gemela, tus habilidades y tus dones se potenciarán y descubrirás una serie de dones nuevos que tú hasta el día de hoy pensabas que no tenías. Lo mismo le va a ocurrir a tu persona especial. Y como nos avanza aquí el haz de copas, vemos aquí como vuestro amor alcanza un nivel superior. Que sí, que tenéis una gran conexión física, que cuando hacéis el amor el cielo se abre, que es verdad. Que tenéis una gran conectividad a nivel espiritual, pero este nuevo amor o este gran amor que llevabais tanto tiempo esperando, de almas gemelas, os va a catapultar a una dimensión, nunca mejor dicho, a buen entendedor, pocas palabras bastan, os van a elevar a una dimensión superior. Un granísimo amor, como nos indica aquí este haz de copas, directamente traído por los seres de la luz para que los dos podáis ser muy, muy felices. Y si estáis en la edad, para poder ser papás en un tiempo aproximadamente de un año. En el tiempo aproximadamente de un año poder ser papás. Así que estas son las verdaderas intenciones de esta persona contigo. Poder ser muy, pero que muy feliz en el amor. Arriesgarse y ganar. Y os vais a arriesgar los dos y vais a ganar los dos en esta maravillosa relación amorosa que tenéis por delante. Vamos con la segunda opción, con estos pétalos de color rosa. A ver qué tenemos por aquí, el dos de copas, una carta bellísima. La vais a poder ver justito ahora. A ver qué tenemos por aquí, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, cartas del pasado, cartas del presente y cartas del futuro. Esta persona importante para ti, este rey de bastos con mucha, mucha, pero que mucha energía, es alguien un poquito extraño. Es alguien un poquito extraño. Porque es alguien que puede ser perfectamente del signo de Tauros, pero por su forma de ser parece del signo de Leo o al revés. En este caso, evidentemente, ya lo acabo yo de decir, personas del signo de Leo, muy especialmente, son las personas que nos marcan esta carta del presente. Volvemos de estar, a ver si lo digo bien, volvemos a estar de enhorabuena. En la primera consulta, si no la has visto, te aconsejo que la veas. Si es así, bueno, si tú quieres, claro. Si tú quieres, la puedes ver, porque seguramente vas a encontrar muchas cosas en común con esta segunda consulta. Aquí estamos viendo rey de bastos, reina de bastos. Da igual si eres tú el rey o si eres tú la reina. Da igual. Estamos viendo la unión entre dos personas con muy buena química, o con muy buena energía y que presumiblemente, una vez más, nos están indicando aquí, en la primera carta, el dos de copas, del reencuentro entre dos almas gemelas. ¿Que estabais dispuestos a reencontraros nuevamente? Creo que ya lo sabías tú. Porque seguramente, a lo mejor, has consultado conmigo o a lo mejor, de forma privada, has consultado con otras personas. Bueno, si quieres consultar de forma privada conmigo, ya sabéis cómo poder hacerlo. Aquí, justito debajo, aparecerá la dirección de Gmail para poder ponerte en contacto conmigo. Y yo ahí ya te informo cómo funcionan las consultas privadas, tanto para el tarot como para los rituales, abre caminos, prosperidad, dinero, amor. Todo eso lo puedes consultar conmigo. Como te estaba diciendo, a lo mejor has consultado con otro tarotista, con otro hombre o con otra mujer. Has estado en otros canales de YouTube. Y seguramente, en muchos de esos canales de YouTube, te estaban diciendo que ibas a encontrar un gran amor. Que ibas a encontrar el gran amor de tu vida. Fíjate qué carta tan mágica, porque aquí nos hablan del reencuentro con un amor muy especial, del reencuentro con un amor del pasado, un alma gemela y del reencuentro de una pareja kármica. Porque hay muchas almas gemelas que todavía al día de hoy no han podido descubrirse, no han podido conectar. Entonces vemos un amor que viene del pasado, de esta vida o de una vida anterior. De esta vida o de una vida anterior. Esta vez destinados a reencontraros para poder ser muy felices. Nos hablan de un amor mágico, de la unión de dos almas gemelas. Pero también con una parte espiritual. Porque hay mucha gente que se concentra en la parte física, en la pasión, en la parte sexual. Qué bien conectamos, qué bien nos llevamos sexualmente. Sí, pero el amor es mucho más que sexo. Y esta relación con esa persona debe de ser algo mucho más que pasional. Es verdad que tanto tú como la persona importante para ti, o al revés, tú o la persona importante para ti, sois dos personas muy pasionales. Dos personas con un carácter muy fuerte. Que en ocasiones podéis chocar demasiado porque en algunos casos, en algunas cositas específicas de vuestra relación, os parecéis mucho. En algunas cosas de vuestra relación y de vuestra personalidad, os parecéis mucho. Y ahí es donde vienen esos choques. Y es ahí donde vienen esos problemas muchas veces. Porque si tu persona especial, cuando se enfada, eleva mucho la voz, tú también elevas mucho la voz para no quedarte atrás. Y cuando es al revés, ocurre exactamente lo mismo. Tú te enfadas, intentas demostrar tu personalidad, y esa persona actúa exactamente de la misma manera. Normalmente, como nos indica la unión entre el rey de bastos y la reina de bastos, cuando tenéis un problema, a lo mejor, de vez en cuando, decís cosas que os arrepentís al segundo. Si es así, si esta persona especial para ti es así y a ti te pasa exactamente lo mismo, no le deis demasiada importancia. Durante el momento del enfado, bueno, pues tú le vas a decir muchas cosas y él o ella seguramente también te dirán a ti muchas cosas. Pero no lo tengas en cuenta, porque pasado unos minutitos, ya esa persona se va a arrepentir igual que tú. Lo que ocurre, que si esa persona es orgullosa, tú también. Y que me llame, que me pida perdón, no, no, que me llame ella y que me pida perdón. Y es así donde muchas veces perdéis el tiempo esperando que sea la otra persona la que rectifique. De todas maneras, como nos indica esta persona, sí que tiene muy claro, que tiene una conexión muy pasional contigo, que eres un hombre o una mujer que físicamente les atraes mucho o le atraes mucho a esta persona, que siente esa conectividad contigo, que siente esa unión sentimental y pasional contigo, pero como nos avanza el no de bastos, no tiene muy claro el futuro. No tiene muy claro el futuro. ¿Por qué no tiene muy claro el futuro? Pues la verdad que es un poquito extraño. ¿Por qué? Conexión espiritual y sentimental. El 3 de copas también nos vuelve a hablar de una conexión espiritual, sentimental, de la unión con tu alma gemela, de poder haber encontrado finalmente esa persona especial que tú a lo mejor no pensabas que pudieras encontrar en tu vida y menos te podías imaginar encontrar a esa persona y poder ser feliz con él o con ella. A él o a ella le ocurre exactamente, exactamente lo mismo contigo. Y yo más bien en el do de bastos aquí lo que veo reflejado es mucho miedo, mucha incertidumbre precisamente al futuro. Mira que tienes una gran conexión con esta persona, pero una grandísima conexión con esta persona. Y mira como también nos indica el do de bastos reflejado. Fíjate qué carta tan bellísima como nos habla la unión de dos almas, de dos caminos a elegir. Esta persona, repito, reconoce y siente la conexión que tenéis entre vosotros dos. Pero esta persona se pregunta, ¿habrá alguien también por ahí? Yo más bien creo que del pasado. Creo más bien alguien del pasado. Sí, bueno, del pasado y del futuro. Sí, es la pregunta que se hace. ¿Puede que exista otra persona con esta misma conexión? Es decir, ¿tiene dudas? ¿Tiene dudas de entregarse totalmente a la relación contigo o de probar suerte? ¿De probar suerte y continuar sin ti en la vida para poder encontrar a otra persona? ¿Para poder esperar a alguien del pasado? Repito, sí que tiene bastantes dudas sobre la relación, reconoce todo esto, pero hay algo ahí que no logro ver del todo. Hay algo ahí que... ¡Ah, vale! Ya sé lo que le ocurre a tu persona especial. Por eso tantas dudas, por eso has entrado en este vídeo que las casualidades no existen para poder saber qué es lo que pasa, para poder tener una idea mucho más clara. El do de basto nos habla de los miedos a un camino desconocido. Sí que es verdad lo que yo te había dicho anteriormente, de que espera un regreso, espera el regreso de una persona. No para poder ser feliz con una persona de su pasado. Sí, efectivamente, era eso lo que yo te estaba comentando. No para poder ser feliz con esa persona del pasado. Para poder aclarar esos asuntos pendientes con una persona del pasado. Vale, vale, vale. El miedo a las consecuencias de poder tener una relación contigo. Repito, hay amor, hay pasión entre vosotros, pero ahora se tienen que dar los siguientes pasos para poder tener una gran relación entre vosotros dos en un futuro. Miedo al futuro, miedo a la madurez, a tomar la decisión adecuada, no a dejarse llevar por la pasión y por la impulsividad, que tú también eres de vez en cuando, o yo diría que muchas veces, una persona muy pasional pero demasiado impulsiva. Tú sientes la conectividad con este hombre y sabes reconocer esta unión amorosa entre vosotros dos. Vamos a tener una relación amorosa, vamos a poder vivir juntos, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, vamos a hacer un viaje. Tú eres así. Esta persona no quiere comportarse de la misma manera. Ya cometió algún que otro error en su pasado. También, como ya te vengo diciendo, espera, te soy muy sincero, es un vídeo interactivo generalizado, pero espera el regreso de una persona. ¿De acuerdo? Espera el regreso de una persona. Y también, por esa falta de madurez que ha tenido anteriormente en su vida, intenta tenerla ahora. Intenta no equivocarse contigo. También, porque aquí, esto es un vídeo interactivo generalizado y hay muchos casos, miedo al compromiso. Si tiene una gran conexión contigo, tenéis una gran química, tenéis una gran pasión, estáis muy felices, pero tú le has propuesto poder vivir contigo, le has propuesto el día de mañana tener hijos o casaros, sí que tiene miedo precisamente a ese futuro. Sí que tiene miedo precisamente, como nos indica esta maravillosa carta, a ese futuro. ¿Qué es lo que va a pasar entre vosotros dos? En el caso hipotético de que quieras vivir con este hombre y quieras tener una relación estable, tiene miedo a esa relación instable, no sabe cómo hacerlo bien para no estropearlo y en el caso también que queráis tener hijos con esta persona, tiene miedo precisamente a ser papá o a ser mamá. Miedo al futuro. Está muy seguro de lo que siente hacia ti, sí, pero tiene un miedo muy grande hacia el futuro. Es el verdadero problema de esta persona. Bueno, pues ya hemos visto los intereses que tiene hacia ti y lo que es lo que quiere hacer realmente contigo. Quiere continuar tal como está la situación contigo. No quiere grandes cambios actualmente hasta que él no sea capaz de poder resolverlo y de poder tener la tranquilidad de que todo va a salir bien. Un poquito más de paciencia. Vamos ahora con la tercera y última opción. Estos pétalos de color azul que tenemos por aquí. A ver, en la primera cartita. El siete de bastos. Bueno, no está mal, no está mal. El siete de bastos, cuatro de bastos. Vale, tampoco está mal. El haz de bastos. Tampoco está mal. El mundo, pero el diez de espadas. Vemos aquí una persona que está un poquito traumatizada. Una persona que está un poquito traumatizada a nivel sentimental. Una persona, mira, este es un tarot muy especial como estás comprobando. Tiene unas imágenes bellísimas. Tú también eres una persona especial con unas cualidades muy especiales. Es un vídeo interactivo generalizado. Lo que yo te puedo decir que conecte contigo otra persona que vea este vídeo a lo mejor no conecta con esa persona. Hay aquí dos, bueno, hay muchas lecturas. La primera lectura es que tú seas una persona muy espiritual como, por ejemplo, una tarotista. Tú seas, si eres una chica, eres una tarotista con unas cualidades por lo que estoy viendo yo aquí magníficas, pero la persona que quiere tener una relación contigo se pregunta ¿cómo podré tener una relación con una tarotista? ¿Me va a hacer rituales? ¿Me va a hacer magia? ¿Lo aceptará mi familia? ¿No lo aceptará mi familia? Eso por una parte. Por otra parte, a lo mejor tú no sabes que esta persona es alguien muy espiritual, que es alguien que tiene muchos dones. Puede que lo sepas, pero hay una posibilidad de que no sepas de que este hombre o esta mujer, por ejemplo, pertenezcan, como nos están indicando aquí, pues a un grupo espiritual un poquito diferente. Tiene miedo de contártelo. Por eso el 10 de espadas nos habla de una persona que se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Cómo continúo el mundo? El haz de bastos junto al mundo nos habla que tú eres una persona maravillosa, que quiere estar contigo, que le encantará, como nos habla el 4 de bastos, de formalizar una relación en exclusiva, en exclusiva contigo. Eso por una parte. Pero tiene miedo de contarte algún secreto que tiene que ver con su vida profesional o con su vida espiritual. Algún secreto que tiene que ver con su vida espiritual, con su vida material, con su vida laboral. Tiene un poquito de miedo. Después, como ya te vengo diciendo, el 4 de bastos también junto al mundo nos habla de la seguridad y de las intenciones de esta persona de poder estar contigo. No, de querer estar contigo. El problema de esta persona estriba en eso. Voy a poder estar contigo. Vas a poder aceptarme tal como soy. Esa sería una lectura. La otra lectura por diferentes cuestiones. Voy a poder aceptarte a ti tal como eres, con tus ventajas y con tus inconvenientes. Hay aquí una encrucijada. Repito, esta persona siente una gran pasión hacia ti, siente una gran conectividad hacia ti. Piensa que puedes tener un grandísimo futuro. Piensa también que ha encontrado a la persona perfecta, pero hay una serie de problemas, en algunos casos bastante serios, que le hacen dudar muchísimo de vuestra relación. Como por ejemplo, miedo a una derrota amorosa, a poder tener una convivencia contigo, al estar muy bien contigo, a enamorarse de ti y finalmente que haya un bueno, el final de una ilusión amorosa. Ya te vengo diciendo que esta persona, te lo he dicho al principio, de forma generalizada, da igual la relación que tienes con esta persona, nos habla de un trauma. Esta persona tiene un trauma, tiene un trauma para las relaciones sentimentales, como te acabo de decir, también tiene bastante miedo por su vida profesional, su vida profesional o tu vida profesional y tiene miedo de que todas estas ilusiones y todo lo que tú le puedes aportar a él o a ella se puedan estropear en un futuro, se pueda perder en un futuro. Otro problema o por tu parte o por la parte de él o de ella, como nos indica el 7 de bastos, son problemas de salud. Son problemas de salud. Hay muchos de vosotros que habéis elegido esta tercera opción o que tienes tú un problema relacionado con la salud o a lo mejor la tiene tu papá, tu mamá, tienes que cuidar a esa persona y sí, esta persona tiene planes contigo pero hay algo, un temor bastante grande hacia el futuro y hay aquí, bueno, como ya estaba diciendo, una encrucijada, miedo a poder perderse a una gran persona como eres tú y miedo a poder perder una gran oportunidad para poder ser feliz pero es que esta persona que nos indica aquí que puede que esté relacionado con gente del signo de Tauro, bueno, pues tienen bastante miedo, ¿eh? Tienen bastante miedo, tienen bastante miedo a esos problemas de la salud como ya te vengo diciendo, a lo mejor es él o ella que tienen que cuidar a un papá el día de mañana, son situaciones complicadas, a lo mejor son ellos que tienen algún tipo de problema, también como te vengo diciendo desde el principio, el haz de bastos junto al 10 de espadas nos habla de una persona que le gustaría poder tener una muy buena vida pasional contigo, pero por esos problemas emocionales derivados de una enfermedad, derivados del trabajo, porque a lo mejor trabaja afuera y os podéis ver poco, en fin, una serie de circunstancias que según esta persona la carga de miedo, pero mucho miedo, sabe que eres la persona adecuada, sabe que es el momento, ha llegado el momento de poder dar el paso hacia adelante para poder estar contigo, para poder tener éxito, para poder tener éxito, pero hay algunos problemas ahí como es un vídeo interactivo generalizado, si quieres profundizar en la lectura, no es, bueno, solamente tienes un camino, que es el poder hacer una consulta personal, consulta conmigo de forma personal en la dirección de Gmail que aparecerá por aquí debajo y ya lo hablamos de forma privada, a ver qué es lo que le pasa realmente a esta persona, por qué esta persona tiene tantos problemas para poder avanzar. De todas maneras, repito, siete de bastos, cuatro de bastos, una grandísima energía junto a las de bastos, fíjate la energía que siente esta persona hacia ti, es una energía maravillosa, si la unimos aquí junto al mundo, que es una carta bellísima, ya te estoy diciendo que esta persona cree que tú eres la persona adecuada para poder hacerlo feliz a él o a ella, pero van a ocurrir una serie de circunstancias en futuro, a medio plazo, bueno, que van a dificultar todo, van a dificultar todo, en líneas generales nos hablan de salud, ya lo vengo diciendo, o por tu parte, o por la parte de esta persona especial, para ti. está convencido, carta del presente, esta persona que quiere tener una relación contigo y que vais a poder ser muy felices, pero algo va a ocurrir que os va a dificultar bastante esa relación que puede ser magnífica, pero increíblemente buena. Si estás en una relación, perdón, si estás en una relación oculta, el mayor problema es el divorcio. Si este hombre o esta mujer están casados, el mayor problema va a ser el divorcio que de momento no se ve ningún divorcio. Si esta persona tiene otra relación, aunque no estén casados, de momento no se ve que vaya a dejar a la otra persona para poder estar contigo. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de Tarot Interativa con un tarot maravilloso, mágico. Si os ha gustado, como siempre, me dejáis vuestro like o suscribís al canal que es muy importante. Activa la campanita para que estés atento o atenta a todo lo que ocurre en este canal y si eres nuevo, bienvenido, bienvenida a este canal. Siempre vas a poder encontrar aquí tu lugar para poder consultar a los seres de la luz cualquier duda que tengas. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.